Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Tu bacheta en Fukuoka Y un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y más Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganiotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va O hay o goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Sí Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Sueños De arena en las olas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Sí Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganiotas Con tu piel de abrigo De mi bacheta en Fukuoka D.J. Kenny Mixing live At the Granada Me llamo Esto es mi música Esto es mi música Esto es mi música El lápiz de Flavio Cocho Dice que soy un atrevido Y solo leerlo Me muestra De mi cara de mi Se supiera lo que es verdad Que va a ser leal Pero que fue va a ser yo Si a mi me gusta el sexo Dando, dándole Yo me la pasaría en la noche Dando, dando, dándole Dándole No me la pasaría en la noche Dando, dando, dándole Dice que soy un chaval Porque me gusta manjar Dando, dale